Pero capaz, chao chavales Estamos aquí en los rallycross de Dirt Mirad que bonito Estamos aquí con el coche de Sebastián Bluer Y vamos a abrir nuestra cámara Dificultad esa en pro Gente Me da un pequeño toque Vaya adelantamiento En la final A seis vueltas Vale, bien Esta modalidad Os lo digo en serio, es una modalidad que me encanta Me pirra Que nos hemos ido un poquito largo, pero no pasa nada Controlamos muy bien Vale, en serio, es una modalidad que me pirra los rallycross O sea, empecé a seguirlos Desde Joder, que mal lo estoy haciendo, nen Suerte que voy sobrado, eh Bueno, lo que iba diciendo Me empezaron a pirrar Desde que los vi en En Montmeló Oye, porque Ante 10 segundos Pues espérate, que hay que ponerse serio Lo estoy haciendo fatal, gente Pero muy mal, eh Por cierto, tengo que añadir que es la primera vez que conduzco este coche Siempre conduzco el Ford Focus Que es Ese es el que más me gusta de los coches De rallycross También nos salimos Aquí Ese es el que más me gusta y el que mejor llevo Porque es el único que uso Vale, bien Estamos en el circuito de Suecia Joder Me está costando bastante, eh No os creáis vosotros que Estoy subiendo la gota gorda Vale, vamos Vale, va No me acaba de gustar este coche Lo veo muy tronco Uy, va Bueno Otra 10 segundos Really, digi Venga, va Va, va, va Dos buenas vueltas Y lo furmío Vale, va, va, va No sé si lo he dicho ya Pero la dificultad está en pro ¡Ah! Me la he comido ¡Uf! Casi me meto otra vez ahí O sea, ¿me estás diciendo en serio que los estoy doblando? ¿Me lo estás diciendo en serio? A lo mejor los doblo Vale, bien controlado ahí Vamos Última vuelta ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! Tío, quería doblarlos Bueno, todavía puedo, todavía puedo Van muy lentos, tío ¿Por qué van tan lentos? ¿Hola? Nunca han ido tan lentos Mantén la calma ¡Guau! Bueno, no está tan mal, ¿no? ¿Deberías estar contento? ¡Buen trabajo! So good Yeah, so good I love D Bueno, primeritos Like, suscribiros para más Vídeos de Rallycross Que me pirran estos vídeos Y Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!